En primer lugar, yo les platico, yo creo que varios ya lo saben, pero yo para la carrera yo no nací con el don de cantar, desde mi punto de vista yo tuve que estudiar para desarrollar una voz que al menos a mi me gustara, me explico, porque te digo esto, porque cuesta trabajo, la carrera de cantante no es de un día para otro, y para quien tiene el don se le hace más fácil, no fue mi caso. Entonces cuando llega a la casa de los famosos, pues la verdad es que yo llevo años estudiando y echándole ganas con mi padre, y junto con los maestros, la verdad, mi punto de entrar a la casa era entrar siendo yo y seguir siendo yo, y esto me dio la oportunidad de que de pronto la gente hizo virales videos donde estaba cantando, de pronto cuando llegó el record y estaban cantando, me invitaron a cantar una canción que ni siquiera sabía y tuve que agarrarla ahí, mero mero, y la verdad es que se viralizó. Yo creo algo positivo conforme al talento, entonces, yo por eso estoy muy agradecido, y estoy conforme y satisfecho con lo que hice en la casa, porque apoya mi carrera. Y punto de aparte, lo de mi papá y mi mamá, creo que la casa justo me ha enseñado que estar alrededor de 68 cámaras, me dio las bases para ser frontal con ese tipo de preguntas que a veces pueden ser incómodas. Todo va a ser muy frontal. Mi papá y mi mamá son personas totalmente diferentes a mí en muchos aspectos. Respeto sus espacios, respeto su relación, mientras mi papá sea conmigo de la manera que siempre ha sido un gran padre, y mientras mi mamá sea conmigo de esa manera, la relación que tengan ellos dos no me cumple. Aunque pueda parecer que sí. Me encantaría que las cosas estuvieran bien todo el tiempo, pero la vida no se hace. A veces hay bajas, hay altas, no los puedo controlar. Pero acaba de pasar esto en mi carrera, y esto no pasa todos los días. Entonces, creo que mi mentalidad está enfocada en capitalizar todo lo que ha pasado, posicionar mi música, y llegar a ser un cantante que mínimo México recuerde como algo bonito que le pasó. Gracias.